Qué difícil es vivir así, quererte cerca de mí Y tú tan lejos, yo vivo soñándote, vivo contemplándote Tu cuerpo es mi destino, tú eres mi delirio Quiero que sientas mi cuerpo, como la tierra siente a tus pies Quiero dejarte sin aliento, subirte a la luna y bajarte otra vez Porque eres mía, mías, solamente mía, mías Por siempre mía, mías Porque eres mía, mías, por siempre mía, mías No voy a dejarte de amar, porque eres mía Dime si te gusta mami, you got it Qué difícil es vivir sin ti Te necesito mi amor, nunca, nunca te olvides de mí Llévame por siempre en tu corazón, tú eres la razón de mi existir Nunca, nunca te olvides de este amor, acuérdate siempre de mí Yo vivo soñándote, vivo contemplándote Tu cuerpo es mi destino, tú eres mi delirio Quiero que sientas mi cuerpo, como la tierra siente a tus pies Quiero dejarte sin aliento, subirte a la luna y bajarte otra vez Porque eres mía, mías, solamente mía, mías Por siempre mía, mías Porque eres mía, mías Solamente mía, mías No voy a dejarte de amar, porque eres mía Quiero que sientas mi cuerpo, como la tierra siente a tus pies Quiero dejarte sin aliento, subirte a la luna y bajarte otra vez Porque eres mía, mías Solamente mía, mías No voy a dejarte de amar, porque eres mía Y el galo No voy a dejar Elvis